voy a explicar algo después de que yo vi y escuché los ataques de carolina jaume hacia leonardo quesada todo lo que le dijo después de que yo vi el ataque hacia la productora directora betty mata de carolina jaume hacia betty después de que yo vi todo lo que se despotricó de parte de carolina jaume hacia ecuavisa y hacia el programa tú crees que me parece es una nota seria que crees que yo puedo a mí me parece esto una una ridiculez con el respeto que se merece porque yo no puedo aceptar no puedo aceptar ver que presenten a alguien bajo estos términos donde quedó el respeto donde quedó la cordura donde quedó el sentido común es decir que por rating te bajan los pantalones no importa ya da rating que venga después de haberme insultado y viceversa después de que yo digo que este programa me usó después de que yo digo que tú no eres mi amigo que tú eres mi enemigo y bla bla apoyar el hecho de que me llamen de ese programa los dos están cucú déjate de cosas hasta pereza me dan hablar de esta nota pero usted está pidiendo congruencia está pidiendo que se entienda pero estamos hablando de carolina jaume yo creo que ni ella mismo sí pero ya sí pero a carolina se entiende lo que quieren y ecuavisa yo creo que el canal tiene muy ser muy está muy se me fue la palabra muy seguro de lo que tiene por eso la tiene ahí es el titiritero ecuavisa sabe lo que puede generar lo que no puede generar a mí me parece que ahí la única afectada la única usada es carolina y es porque ya todos conocemos pues que carolina puede ser un poco apresurada con sus emociones con sus declaraciones oiga era hasta el día de ayer que ella estaba sacando capturas de que si hubo contrato no hubo contrato me llamaron no me llamaron mi nueva casa ya no es mi casa y ahora la vemos presentada con vamos y platillos con juegos pirotécnicos y toda la el show en un programa de parámbula no pero está bien que está bien está correcto que se le dé la oportunidad a carolina jaume porque es tremenda presentadora actriz totalmente para mí es una pieza súper importante para cualquier canal porque tú la puedes escoger de presentadora de actriz de ancor como 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 opinóloga o sea como mira como todo actrices multi como claro aquí es es multi multi poli funcional no entiendo y ya necesito dos finales por favor no entiendo lo que no entiendo es como un canal de televisión puede puede permitir que en un programa de televisión se le diga carolina un poco más anda tómate la pastilla porque tú estás chiflada que estás hablando mal de nosotros después de que te dimos la mano y carolina les responde le digan ustedes fueron los que abusaron de mí y me hicieron hablar mil cosas y él uno me cargaba la carta después de ese ataque se dijeron cosas horribles después de ese ataque que vuelvas a trabajar estás trabajando está trabajando entre demonios qué miedo le vendió la parte de la una con lo yo no sé quién es peor no